Hola a todos, mi nombre es Cueca Laca, soy un nuevo VTuber mexicano, soy un esqueleto revivido por los poderes de mi clan, me gustan mucho los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! Yo diría que soy muy bueno en ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mis recuerdos se van alejando ya, como si un volcán hiciera una revolución. Y me gusta mucho dibujar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!